Buenos días, felicidades a todos por el día de los enamorados, de la amistad y del amor de todos, así que muchas felicidades. Aquí con el Tille, saludos a Tille. Hola, ¿cómo están? Felicidades. Gracias. Bueno, déjenme decirle que esta es la famosa calle 8 de aquí de Miami. Sí, señor, cuando hablen de la calle 8, ¡ay, que la calle 8! Miren, aquí hicieron la película del graduado de Dustin Hoffman y algunas escenas de Scarface. La hicieron en esta esquina de aquí. Sí, señor, yo vengo mucho a este teatro que está aquí, este aparez que está aquí. El frente es el Teatro Ostrueo, que yo vengo mucho ahí al teatro, me gusta mucho el teatro, me encanta, la verdad. Bueno, cuando son buenas obras de teatro, sobre todo comedia, clásicos, bla, bla, bla. Bueno, pues, vamos para Home Depot, sí, señor, vamos para Home Depot, ¿qué les cuento yo? Voy a comprar las impacientes esas, las regalé, sí, ya, las regalé. Se las regalé a una vecina mía porque no me gustan esas flores, llevan mucho, son muy ñoñas, como dice Kenia Tavares. Kenia me contestó ayer, me hizo un comentario y me dijo, oye, que son súper ñoñas, y es verdad. Ayer yo hablé con Gladys de Casi Jardín y me dijo que ella también las había tenido y que las dejó de tener porque son bravas. ayer, espérense un momento, que para mí, que el tito va a pasar, allá. No, no, porque te vas a tirar con la roja, ten cuidado. Bueno, déjenme decirle, miren, esta es la famosa carreta, la famosa carreta de la calle 8. Mírenla aquí, la carreta, ¿ves? Y este es el famoso Versalles, donde se reúnen todos los cubanos del exilio a hablar porquería. ¿Por qué? Porque los cubanos hablamos mucho y hacemos poco. Eso es, ay no, porque miren, no tumbamos el gobierno cubano porque no nos dio la gana, porque mejor venimos para este país ya. Y los que se quedan allá sencillamente aguantan como unos caballos. ¡Oye! No le hagan mucho caso al bla 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 de los cubanos. Ah, sí, somos muy buenas personas, somos muy trabajadores, sobre todo mi generación y la anterior, y parte de la que viene detrás de mí. Pero esta última generación yo no sé qué le está pasando. Sí, señor, me da pena, me da mucha pena con ellos porque tienen una forma de ver las cosas diferentes a como la vimos nosotros, la generación de nosotros. Aquí este país se viene a pelear, se viene a luchar. No a vivir del cuento, ni a vivir de lo que te puedan dar. No, 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 no. Bueno, anyway, vamos para Jondipo, ya les dije, y voy a comprar entonces, para allí estaba pensando, comprar unas begonias rosadas, porque allí no hace sol directo, no hay sol directo. En la mañana siempre hay sombra, en la tarde es que hace un poco de sol, pero como tengo dos plantas que ustedes han visto, que son las cordaderas grandes, donde está el banquito, que puse las dos a los lados, ellas cubren bastante de que no caiga el sol en lo que es las plantas que yo ponga ahí bajitas. So, voy a comprar probablemente dos begonias rosadas, a no ser que me enamore ahora, no sé que habrá sacado Jondipo. Déjeme decirle que no todos los Jondipo venden lo mismo. Me estaba contando María Méndez, que dice que es muy penosa, que le da pena que yo mencione su nombre aquí. Pero, Mari, ¿qué voy a hacer? Eres especial, tengo que mencionar tu nombre, como el de todas las personas que me hacen algún que otro comentario, que me gusta como comentan, que me gusta como son. Pues bueno, tú estás ahí, ayer estuviste y hoy también. Así que bienvenida a mi programa, ¿qué te cuento? Bueno, Mari, vive en Puerto Rico y dice que en Jondipo no hay ni la mitad de las cosas que hay aquí, y Tille, déjame aquí, y después tú me entras en la carretita, ¿ok? ¿Tú me oyes? ¿Tú me oyes, Tille? Esa boquita así, cuando él pone la boquita así, es que está... Que no lo sabes. ¿Me puedes abrir aquí, hijo? Es que no me desayunas. No, 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 me quedo yo trancada aquí adentro del carro. Me he desayunado. Bueno, si estoy... Que no ha desayunado porque no te ha dado la gana. Porque yo te dije que desayunaras antes de salir. Señores, Tito no es mi esposo, que la gente cree que es mi marido, no. Tito es mi amigo. Mi empleado, mi ayudante, es como de la familia. Señores, si él dice por ahí que él es mi hijo, imagínense ustedes. Bueno, llegamos a Jondipo, miren, miren todas las rosas que hay aquí. Yo dejé de comprar rosas porque también son un poquito ñoñas. Sí, señor. Yo no estoy para ñoñería, para ñoñas yo. Buenos días. ¿Cómo no? Bueno, vamos a entrar por aquí. Esta es la entrada de atrás. Buenas. ¿Cómo está? Aquí miren cuántas. Todo esto es impaciente, señora. A mí no me gustan las impacientes. Mírenlas aquí. Buenos días. Miren cuántas impacientes hay aquí. Pero qué va. Señores, esto está lleno de impacientes. Miren esto. Miren esto. Guau. ¿Qué les cuento yo? Oh, qué va. Conmigo que ni cuento. Miren este ficus. Déjenme ir para la... Señores, yo no puedo creer que las begonias se hayan acabado. Ay, sí. Mírenlas aquí. Ojalá que hayan rosadas. Miren estas. Qué belleza. Esta les encanta, Chelita. Por cierto, Chel, no te veo. No te oigo. No te siento. ¿Qué pasa? Chel, a Chel le he mandado varios mensajes a Chelita y su jardín. Que he visto que no. Ay, mírenlas aquí. Este es el delirio de Chelita. Chel, mira qué lindo. Esto es para ti, mi Chel. Mira qué linda. Mira. Mira qué bonita. Miren qué belleza. Son adelfas, ¿no? ¿Cómo se llaman estas? Ay, yo no sé. Miren qué lindas. Mira, Chel, qué bonita. Mira estas. Miren, miren aquella azul de allá. Muy lindas. Son súper tóxicas. Miren, las ponen aquí con las... Con estas... ¿Cómo se llaman estas, chicas? Con... Las orquídeas. Como que estaba dejando pasar a un señor que venía. Miren. Qué bonitas, ¿no? No, estas no son adelfas. Sí, se llaman adelfas. Déjame ver cómo se llaman. Floral. Hidranea. Ay, ¿cómo se llaman? Ay, sí. Yo creo que son adelfas. Si no, rectifíquenme. Recuerden que yo para los nombres... Miren estas qué lindas. Miren qué belleza estas. Pero yo no las compro porque son también un poquito pesaditas. Sí, señor. Además, como son de temporada... A mí no me gustan mucho las plantas de temporada. Mírenlas aquí. Estas son las que yo me voy a llevar. ¿A qué sí? Me voy a llevar esta. A ver, déjenme ver dónde yo pongo. Porque yo tengo el bolso aquí. Bueno, se... Ay, antes de que vengan a cogerla. No vaya a ser como es la única rosada que queda. Ay, ¿dónde pongo la cartera? La cartera no se debe poner en el piso porque se pierde el dinero. Dice. Mírenla aquí. A ver, déjenme cogerla. Ay, ay, que esto me cae arriba. Miren, señor. A ver. Mírenla aquí. Esta. Esta es la que me voy a llevar. Miren qué linda, señor. Es bella, bella. Está rosada. Y me voy a llevar una roja también. Aquella que está allá. Déjenme... Sí, para que no sean las dos rosadas. Que sea una de un color y otra de otra. Miren mi cartera donde la dejé. A ver. Esta. Mira, me gusta esta. Espérense. Ay, la hay guapa. Yes. Oh, esta está preciosa. Mírenla aquí. Miren qué linda esta. Oh. Miren aquí cuántas... ¿Cómo se llaman estas? Lantanas. Miren qué linda. Aquí las 10 del día. Nosotros le decimos 10 del día. Ustedes le dicen... Ay, yo no sé. He oído diferentes nombres. Ay, señores. Ya estoy mirando las bougambilias. Bueno, voy para allá. Y Tito no acaba de llegar con el carrito. Ay, Tito no acaba de llegar con el carrito. Tito y yo con estas plantas aquí. Bueno, me las... Miren, estas son las pompones que yo les dije. Vamos a buscar el nombre. Que por cierto, Kenia me dijo el nombre. Pero a mí se me olvidó. Se llaman... Ay, no. No aparece el nombre. Miren, esas son las pompones que yo compré ayer. Ay, mira lo que encontré aquí. Me voy a llevar esta lantana morada. Ay, qué linda está esta. Mirenla aquí. Esta lantanita morada. Porque la quiero para un lugar que sea morado nada más. Ay, señores. He dejado la parte de atrás tan bonita. ¿Saben qué? ¿Dónde la voy a poner? Ay, yo quité la... Yo quité la... Miren, blancas también. Aquí hay blancas también, ¿ven? De lantanas. Me voy a llevar dos moradas. Sí, señor. Ajá. Dos moradas me voy a llevar. Que las sacan poco. Mírenlas aquí. Y como se dan y como se mantienen. Sí, señor. Muy buenas. ¿Dónde estará Tito, señor? Mira, por allá viene con... ¡Tille! ¡Tille! Estoy aquí, ven. Pon esto en el carrito. Para que me cojan los dos sacos de piedritas. Pero primero vamos a poner esto en el carro. Ay, miren. Miren, me llevo estas cuatro que están aquí. Bien. Vamos para allá. Miren aquí como hay lantana. Ay, vamos para la parte tropical para que la vean. Miren al Tito. Ahí viene, miren. Obsérvenlo. Haciendo entrada. A que viene el Tito. A que viene el Tito. Ra, ra, ra. El Tille. El Tille. Ra, ra, ra. Sonríe, hijo. No. Me demoré. Todas las carretillas están trancadas. Todo el tipo la va a buscar una. Bueno. Ven, pon estas aquí. Ten cuidado. Deja, yo las pongo. No vaya a ser que me las rompa. Bueno, aquí. Buenos días. Buenos días. Haciendo video de esta belleza. De esta belleza que se llama Jondipo. Plantas en Jondipo. Haciéndole propaganda. Gracias. Bueno, ese es un empleado de aquí. Miren, señores, cuántas lantanas hay aquí. Miren cuántas lantanas. Entonces, vamos a ver esta parte. Esta es la parte de la... ¡Ay! Esta que linda. Ay, yo no conocía esta. Ay, me la llevo. Ay, señores, yo no conocía esta planta. ¡Qué linda! Mira cómo le sale de dentro de las hojitas. Más hojitas. ¡Uy! Esta es mía. Espérense. ¡Tigre! Esta me gusta. Ahora se las enseño bien. A ver cuál más nueva hay aquí. Estas son las de polgadera que me gustan tanto. Es tropicales. Me encantan. Miren este lechito aquí. Qué chulo. Ay, a lo mejor me lo lleve también. Y por aquí están estas. Que las tengo todas. Ya yo las tengo todas. Sí, bueno, esta no. Porque esta... No me gusta mucho. Miren esta, señores. Les voy a mostrar. Espérense un momento. Espérense. Eso no se hace. Sí, porque están tratando de sobrevivir. ¿Qué pasó? Lo que estamos hablando de la renta es que debería de haber... Es demasiado fuerte. Sobre todo aquí en Miami. Es un abuso, la verdad. Bueno, entonces vamos a poner esta aquí. Tille, no me las vayas a romper. Que te conozco. Un momento, por favor. Que estoy poniendo las plantas aquí. Cuidado. Gracias. Miren. A ver. Esta aquí. Ay, señores. Yo vengo a Jondipo por un... Señores, yo venía a Jondipo. Tille, ciérrame la cartera. A ver. Échame esta florecita para acá. Esta. Esta, tille. Esta. Tille, esa florecita. Échamela. Ajá, para poner... Tille, la flor. No. Vení, bueno. Se jodió la flor. Ay, miren estas. Qué lindas. Estas son... Borgambillas moradas. Miren. Sacaron borgambillas nuevas. Ay, sí. Que el otro día no había. Mírenlas aquí. Para el mini jardín. Tito, que se me quedó una mata por ahí. Ah, mírenla aquí. Esta es la que cogí ahora. Miren, señores. Qué belleza esta planta. Miren qué chula. Me encanta. Guau. Sale de dentro. Así sale la otra. Parece como una hidra. Sí, señor. Entonces, déjenme ver. Miren a ti y mientras tanto es lo que yo miro aquí. Miren las flores del desierto. Déjame ver porque... Ay, no sé, pero no me interesa ninguna Borgambilla ahora. Aunque aquella está muy linda. Estas son rosadas. Aquella de allá está muy linda, aquella. Aquella de la esquina me gusta. Sí, ahora... Mira, ve buscando los dos sacos de piedra. Abajo me los pones, tía. No me los pongas arriba en la carretilla que se me rompen mis plantas. Miren aquí las rosas. Es que llovió mucho anoche. Por eso... Y hoy en la mañana. Por eso es que están así. Miren, señores. Todas las... Mírenla aquí. Estas son las rosas. La cheflera. Miren qué chula. Señores, disculpen que me voy del aire por momentos. Pero es que yo también estoy mirando para comprar y estoy contra reloj porque... El problema es que mis alumnos, mis niños que yo cuido y les doy tutoría... Hoy llegan a las dos de la tarde. Sí, señor. Miren estos arreglos. Qué bonitos. Pero como les digo... Miren, estas begonias son diferentes. Estas begonias son diferentes. Estas begonias son de hojas más alargadas. Que por cierto, las voy a comprar. Ay, qué linda está esta begonias. Miren, señores. Qué belleza. Ay, yo no las había visto en esta temporada. Mírenlas aquí. Ay, sí. Yo voy a comprarlas. Porque estas son diferentes. Estas son más... De hojas más... Ven, triangulares. Y las de estos son más pequeñitas. Sí, yo voy a llevar esa. Déjame poner esta en su lugar. Hay que cooperar con las personas que trabajan aquí. No dejen las cosas tiradas donde quieran. Ay, pero esta tiene blanca también. Ay, sí. Yo creo que me gusta más esa. Sí, porque esta tiene blanca también. Miren. Miren, esta tiene roja y blanca. Mejor me llevo esta. Esta que está aquí. Esa. Y entonces voy a guardar esta. Hay que cooperar con la gente. Cuando vengan a las tiendas. No dejen las cosas regadas. Porque son seres humanos que les pagan muy poco. Y que tienen que trabajar cantidad. Para recoger toda la malatrianza de todas las personas. Vamos. Miren, tengo esa ahí. Déjame poner esta. Ay, señores. Miren esta. Qué linda. Esta es una begonia. Digo, una... ¿Cómo se llama esta, chico? Una bromelia. Ay, no la conocía. Miren qué belleza. Miren, aquí llenas de agua. Miren. Todas enchumbadas en agua, señores. Ya, pera. Miren. Miren. Podridas. Miren esto. Miren esto, señor. Una planta que no lleva casi agua como esta. Enchumbadas en agua. Qué abuso. Miren aquí está. Miren aquí está. Este es como un helecho. Parece como una lechuga. Miren aquí está. Sí, señor. Enchumbadas, señores. Bueno, qué les cuento yo. Qué les cuento yo. Es un abuso, la verdad. Mira, esta me la llevo también. Esta que está aquí. Y creo que ya termino mi compra. Ay, Tito. Tito, ¿dónde ponemos esto? Espérate. Tito, aguántame esto aquí un momento. Déjalo así. Así mismo como está. Así. Espérate. Esta la vamos a poner aquí. Arriba guindá. Ay, mi madre. Ok. Esta va aquí. Sí, y esa va aquí. Sí, con esa delicada. No, el problema es que como son tan delicadas. Recuerden que las begonias son súper delicadas. Súper. Vamos a dar otro recorrido y nos vamos ya. ¿Ok? A ver si ese saco piedra. Tito, cuidado, no me rompas. Tito, mira esa mata. Tito, que me la vas a romper. No te me peguen. Tú por el lado allá. Por el lado allá. Ahí. Berlita, ve a ver si los sacos piedras son esos. Sí, esos son los sacos piedras. Vamos por aquí. A ver qué, qué, para enseñarles, para enseñarles por aquí. Ah, miren, vamos para las... Ay, miren los claveles. Miren cuántos claveles. Miren esta lili, se me olvidó enseñársela. ¿Lili o amarilis? Nenita, ¿es lili o amarilis esto? Las dos son tan parecidas. ¿Me puede decir cuál es la diferencia entre la lili y la amarilis? Porque para mí las dos son iguales. Esa es nenita de la nena australiana. Por favor, síganla. Miren.